¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, amiguito? ¿Algo malo por ahí afuera? ¡Prepárense para matarlo! ¡Enemigos avistados! ¡Enemigos avistados! Llegan por los dos blancos, ¿eh? Para que se pongan trucha. ¡Aguanta, aguanta! ¡Prepárate, nena! Voy a trabajar horas extra. ¡Uy, ya viste lo que te dijo! ¡Prepárate, nena! Voy a trabajar horas extra. A ver, yo voy a cuidar el robot ya que ustedes no lo cuidan. ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, voladores! ¿Cómo se manejan madres? Cuando crecen, luego las montan, ¿no? Los pinches locos y andan ahí como transportados en esos pulpos voladores. ¡Ah! ¡Uy, le voló un virpón aquí! ¡Ampitrión! ¿Quién se la aficionó? Se durmió. Nada, ya se va a dormir. ¿Quién se la aficionó al día? En el Goka, ¿no? En el Goka, ¿no? Es el señor. Es el señor. Agarro millones de operaciones. No me había esforzado nunca así por algo que suena tanto. En el Goka, güey. Justo a tiempo. Es el Goka, güey. Si es Goka, no hay pedo. Pues ya guardó Goka. Ahorita yo creo que no. Ahorita me dijo que ya guardó. Si te querías dormir. Está chido esta madre. ¿Dónde estamos? Ya se acercan otra vez. ¡Prepárense! La universidad de Dami Diablos. ¡Cuidado! Acuérdense que el robotito lo madrean, güey. Y ahí le quedan 72, güey. ¡Prepárate, nena! ¡Puedo bajar la destra! ¡Vamos, equipo! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! Agujero de larvas vivas. ¡Enemigos avistados! ¿Cómo se marcaba con LB o con cuál? Sí. ¡Propía sigue hacia abajo! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver cómo lo estoy haciendo! ¡Qué cabrón! Ay, tío de cabrones Tío, levanta a todos ya Ya, pues estaba levantando, estaba acomodando la torreta, pero valió madre Me volteé y valió queso Oye, Jess Jess Ya, ¿se acabó este pedo? Uuuuh En el 47, en el 47 A ver, chula A ver A ver A ver A ver Yo no sé, soy nivel 6 Me veo así raro, que estoy llegando ¿Tú por qué carajos eres nivel 11 de B? A ver, explícame eso Esa brujería Déjate el 11, déjate el 11, estrellita del mar, güey, soy Una estrellita del mar Déjate, vámonos con el Goka, güey Se ha portado bien, por eso tengo una estrellita, güey Ah, qué caray Ah, qué caray Ah, qué caray contigo, D.B. Mira, güey, ahí lo dice el juego, güey, se ha portado usted muy bien, excelentemente Tiene una estrellita Tiene una estrellita, mira nada más Que soy una estrellita Estrellita, me saliste, D.B. Ah, qué con el D.B. Nuestro robot ya estaba bastante dañado Aún no lo sabíamos Pero estaban a punto de llegar un montón de nemesis Íbamos a tener que darle todo por proteger Aquí estábamos No me acuerdo, güey Sí, aquí nos quitamos Estábamos nos defendiendo, no sé qué mamadas y ya No me acuerdo Con eso de que jugábamos una vez y una semana, ¿no? Vale, ah, cabrón, entonces eso ya Bueno, me tocó ser el anciano El quemadito, güey, son las razas Oh, sí, ya me acordé de esta parte Que tenemos que protegerla, ¿no? Ya habíamos avanzado poquito, ¿no? No hay señal y se congela, tenemos compañía No se moverá hasta que esté despejado Creo que ya lo sabíamos, cadete Ah, sí, pues no lo sabía Oye, no me hagas eso a tu papi ahora, por favor Estoy a tu lado ¡Vamos blockchain! ¡Bienvenido vulnerable! No se paso la puerta ¡Vamos, cabidame! ¡Carre el arma! ¡Carre el arma! Ya se va el DB Ya se va, ya se va, ya se va Bien No, automizado Hoy no comamos prisioneros ¿Por qué no hacemos el canal de chat del juego para que ya esto deje de salir el DB de parties? Miren aquí está mi foto, soy feo No lo estoy escuchando Ayúdanos con la puerta ¿Me oyes? Ahí sí Ah, dije yo que va bastante feo Espérense, no estamos tratando de juego entonces, ¿no? Pues sí, para que el DB no esté ahí El anfiteo me saboteó mi partido No, pasen al canal de juego No, pasen al canal de juego Canal de chat Sí Ahí está ¿Qué? Malo, probando Probando, probando ¿Qué pasa, miñito? ¿Algo malo por ahí afuera? ¿Qué ve, DB? ¡Depárense para matarlo! DB, ¿nos oyes? ¿Sí? ¿Yo nos oyes? ¿Ustedes no oyen? A ver... A ver... Creo que cuando hablas, sale ahí, güey A ver... Ahí se ve tu icono Mira, voltea a verme a mí, a mi personaje Voltea a verme a mí Y sale un icono de bocina encima de mí, güey ¿Ya viste? Ya te oigo DB, ¿me oyes? Malita sea contigo, DB ¡Dobre! 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 Hoy no tomamos, pioneros ¡Que alguien ayuda a todos! No, la neta que estoy bien aburrido de este finche juego, güey ni ganas, me dan de jugar aburrimiento total los escupetitas o que, como se llaman estos? ay debe, nos cambiamos al canal del juego bestia ponle, cámbiate de canal porque si te sales de la party ya ni te unas a la party, ahi te vamos a escuchar y ya bestia es mas practico, hasta sale y sale pues dejate de salir de las parties cabron no me habia esforzado nunca asi por algo que suena tanto dejate de salir de las parties me cortadita que pedo aqui ay que mis esculturas estos puntos esta van si esta van bueno pues ya ves la torrecita tambien que se avientan y bueno pues aqui en concreto que estamos haciendo aparte de disparar locu cual es el propósito de nuestra existencia aqui lo bueno es que se laguean, se laguean los enemigos wey se detienen un ratito a flotar Y les pega el más fácil, ¿verdad? No, es el Gokka, güey. Te lagueé bien chido a nuestro favor, güey. Debería ser HOT más increíble. Vienen en cámara lenta a los güeyes a atacar, güey. Eso está chido, güey. Eso está chido. Debería en adelante, vas a ser el HOT oficial del Gears. ¡Ay, güey! Me la fumé toda, cabrones. Ayuda. Me agrae. ¿Qué? ¿Esta madre qué? ¿Qué? ¿Y le tengo que recargar? No tiene recarga automática, estúpida torreta. Pues qué gigantesca estupidez. No lo escucho, cabrón. Yo tampoco lo escucho. De hecho, hasta le puse mute, güey. Ahora le toca el mute y el Yes, güey. Una temporada. Ay, cabrón. Ya le tocó al DB una temporada. Ahora toca el Yes, güey. Me acuerdas, DB, como en el próximo año, quitarle el mute, güey. ¿En el 720? En el 720, cuando salga la próxima generación de consola, güey. ¿Qué es esa madre? Volvió al Bodo de protección. ¡Cúbranlo! Le dio miedo, güey. Tenemos un agujero de larvas. ¡Enemigo localizado! ¡Ay, carajo! Me la volví a fumar. ¿No está cerca? ¿Quién está cerca? DB, maldita sea. Estoy aquí a un lado tuyo, cabrón. A tu izquierda. ¡Quinche cabrón! ¡Ven acá, maldito! ¡Ven acá! ¡Vas a morir! ¡Ah, cabrón! ¡Gritó! ¡Eso es trampa! ¡Muere, maldito! ¡Muere! Le rebané el trasero, güey. ¡Muere, literalmente! ¡Muévete! 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 ¡Atacan al robot! ¡Vigilen los dados! ¿Se repara el robot o no se repara, güey? Pero después de la defendida, cuando avanza, ¿se vuelve a reparar o se queda otra vez podido? No, pero hace rato, me refiero a hace rato, estábamos allá como en una biblioteca o algo así, y luego avanzamos aquí y creo que se reparó, ¿no? ¡Muévete! 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 ¿Sabes qué extraño? Ese guitarrazo que le daban después de hacer un objetivo a... ¡Muévete! 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 ¡Eh, que te decía! ¡No la cajeteaste, huet! ¡Muévete! 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 ¡Tres rayas! ¡Yuu! ¡Muévete! ¡Esa madre se glitchó, wey! ¡No mames! ¿Cómo que más veces ha batido? ¿Cómo es esa brujería? ¿Qué fue eso? Alguien me... Alguien me hizo trampas. Alguien me hizo trampas aquí. ¡Pues el 10, wey! ¡Mira! Empezaba a dudar que el robot conociera la mejor forma de salir del cactus. Y ese pudra el 10. Pero sin nadie de control con quien hablar. Nuestra única opción era seguirlo. ¡No! No era tu única opción, cadete. Podrías haber regresado. ¡Ah! ¿El 10 es la chica? ¡Ah! 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 Y... ¡Nos ganó el 100! ¡Tú, tú, tú! Voy a pensar. Me lo estoy pensando. El pelotón Kilo dijo haberse defendido. El robot de apoyo únicamente con pistolas. ¡No tengo pistolas! ¿Entonces qué? ¿La rechazo o la acepto? No, te las dan si no las tienes, ahora sí que te las dan ¿Me las dan de fuerzas? Las pistolas ¿Pero pistolas humanas o pistolas de locus? Ah, eso sí, no sé ¿Pistolas chidas o pistolas feas? Solo hay una forma de saber Ah, qué carajo No sé, lo veo un poco dudoso este business Como que no me está convenciendo esto de pelear con pistolas Yo uso puro lancer Menos si el pinche Jet no habla, güey Mira, ya saliste de la parte, cabrón, ves Pero te seguimos escuchando Ya no lo escucho También el Goka se salió, güey Bueno, pues, ¿qué hago, Goka? ¿La acepto o no, güey? Pues dale, sí, acéptala Es que nos dan más estrellas con eso, según Puras mentiras, no me convencen Pícale la A Ok Yo estoy pensando Voy a seguir reflexionándolo un rato más Ya se puede mover la cámara ¿Todos están pausados o se pueden mover? ¿O qué? ¿O qué se puede mover? ¿Se puede? ¿Nadie se mueve? O sea que aquí los tengo a todos pausados Sí, estamos pausados Ok ¡Son mis esclavos! Tendrán que convencerme si quieren que los libere Si no, no ¿A qué caray? Ah, ya te oímos Pasamos a las pistolas ¿Nuestros rifles no servían? ¿Eso dijo? ¿Escuché bien? Dijo ¿Los rifles no servían? ¿Quién carajos tres rifles que no sirven? ¿Y por qué el robot no se reparó? Lleguen 87 Desgraciados 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 Un terracargo bien No sé qué recargas activas en este juego ¡A cabrón! ¿Quién hizo aquí al robot? ¡Eso es jovencito el robot! ¡Revíjese! ¡Lo tumbaron a uno! ¡Seguro que te alegras de verme! Aquí el güey a lo lejos Le está disparando Un cabrón que se agacha ¿Ya lo vieron? ¡Ese güey! ¡Ese cabrón de ahí! ¡Ese cabrón de ahí! ¡Le está disparando el robot! ¡Defiendas la baliza! ¡Bien! ¡Vieron a la señorita! ¡No se desechaba! ¡No se desechaba! ¡No se desechaba! ¡No se desechaba! Sí, pero ¿hablan de los Doctags o de cuáles? Sí, de las COG. Arale, arale, pues eso digan. ¿Qué les costaba decir? En cada misión hay una. ¿Hay una? ¿Seguro en cada una? No han agarrado ninguna. ¿Y esa ballesta qué, güey? Esto parece un juguete. ¿Ya los arcos no les convenció? Órale, pues, siguen avanzando para la teletransportación. ¿Quién quiere llevarme esta torreta conmigo? ¿Quién quiere llevarme esta torreta conmigo? Sí, Jess, te oímos. Sí, sabían que las ballestas son más poderosas que los arcos, ¿verdad? Sí. Bueno, güey. Sí. Ah, bueno, es que el Jess pregunta como si lo oímos o no lo oímos. Tú dile que no lo oímos. Bueno, lo oigo, güey. Dile que soy muy feliz no oyéndolo. ¿Qué? ¿Desapareció mi mugre esa huevo o qué? Tengo acá. ¿Qué pasa? Acá, aquí, aquí. ¿Cuál es ese neguito? Ah, gracias. Teletransportación, 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 teletransportación. Vamos, vamos, vamos. Ya me envíe torreta con trajito, 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 trajito. Tengo 30 estrellas, güey. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues bueno, es bueno. Bien. ¿Cuántas estrellas en total tengo que juntar? Ahí dice 30 de no sé qué. No, no me dijo. No me dijo, pero ya me dijiste. Bueno, entonces no puse atención. Tienes que ignorar las boberías de este cabrón. No podemos hacer más. Está chapa, güey. Si se va a acabar en lo que estoy pensando, la neta que... Ay, cabrón. Voy a bofetear el cliff. Tan duro, güey. Que sus nietos van a nacer chimoelos, güey. ¿En serio? ¿Tú crees que no te vamos a oír, cabrón? Estás volando arriba de nosotros. ¿Tú entendiste algo? Fuerte y claro. Nomás explíqueme una cosa. ¿Había la necesidad de que este cabrón estuviera flotando arriba de nosotros, güey? Miren lo que encontré. Voy a tomar un poquito de agua mientras leo. A ver. Dice, el pelotudo del Yes. Dijo haberse enfrentado con el Héctor. Dice, el pelotón Kilo. Dijo haberse enfrentado a los locos más resistentes. Ya no me dejó ver por la pausa. No, pues ¿cómo que es que lea, güey? Para emocionarme. Yes. Yes, sí te oímos. No, yo no. Yes, sí te oímos. No, no lo oigo. Yes, sí te oímos. No. No he hecho mentiras. Ya valió, güey. Por mí todo me caí. Ah, este güey se pasó de verga. Aquí hay 500 pesos por el RedDRD. Chico que no mames. Ah, sí, ya tengo el Kidman, amor. Ah, ya tengo el Kidman, amigo. Ya van dos, depe. Ya van dos. Y las dos están grabadas, güey. Ya te he dicho que me siento lagado, güey. Pero yo no soy de eso, güey. Yo no soy de eso, güey. Sí, llegué en mal momento. Disculpen, discúlpenme. Yo no soy de eso, güey. No, güey. Lamento ser tan duro contigo, güey. Llegué en mal momento, híjole. No, no, no. ¿Qué onda, Yes? Ya van dos. Yes, yes. Vale, ya quítale la pausa, cabrón. Una loca de Naseo, aquí la canté. Digo, pues cada quien no me molesta. Respeto a todo el mundo. Creo en la igualdad de derechos y todo eso, pero... Pero ahora sí que esos no son mis gustos de Benimodo. Pero qué bueno que ya tienes el Kidman Absolution. Está muy chido, güey. Sí, sé que está mamalón, güey. No, sí, está muy chido, güey. Está muy chido. Pues no, estaba leyendo, güey. Deja de ponerle pausa. Entonces decía, los locos resistentes. Oh, carajo. No le voy a poner pausa si no leo. Qué carajos voy a aceptar, güey. Es una mala costumbre. Gajes del oficio, a ver. Más resistentes de lo habitual. En el lugar donde se estrelló el Raiden. Serapedes y Corpse se suman al ataque. Ok. Sí, es cierto, güey. Te pusieron putes. No me había olvidado, güey. Aceptar. Carl usaba animales. No como apoyo ni transporte, sino como fuerza de ataque. Nunca había visto nada parecido. Yes. Yes. Mira, 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 mira lo que me encontré. Pero ¿dónde la dejo? No, pero esta es una de las portátiles, güey. Yo ahora estoy listo. Por eso, ahorita. Pero ¿dónde? No, ve lo que traigo yo en las manos. ¿Dónde chingados estás tú, güey? Ni me ves. ¿Dónde chingados estoy, güey? Apenas iba por ella, güey, cuando la agarraste, güey. Bueno, ¿dónde quieres que la ponga, pues? Cabrón envidioso. Ok, ahí hay un problema. Dale. Esta no se plantan, güey. Esta es para cargarse. Entonces, ¿para qué chingados quieres que la ponga o algo así, güey? No, yo la quiero traer. No, no, no. Es mía. Yo la encontré. ¡Mía! Sí, ya la he encontrado yo. Quinto que hay una granada aquí, güey. Listo. ¿Y después? ¿Qué es, Jeff? Sí, te escuchamos, Jeff. Tú hable ya. No, güey. No. No lo escucho yo. Ya denle. ¿Qué va a hacer, chingos? ¿Qué va a hacer? De todas formas, uh, güey, viene, güey. Loco resistente. Vamos a poner su resistencia a prueba. Corksers y Cera Pérez. Ya están desmadrando todo y ni siquiera los veo, güey. La barrera de la izquierda de Púas ya cayó. ¡Ah, me mordió este cabrón! ¡Ah! No eres tú. ¡Salte! Gracias, gracias, gracias. ¡Eh, eh, eh! ¡Chantos, chantos! ¡Vámonos, chantos, chantos! ¡Vamos, chantos! ¡No puedes ir! ¡Pero es tu juego! ¡Protejan al robot! ¡Méndigo rata! Ah, pensé que eras el DB. No, tú síguele, güey. Dije, pinche DB. Aprovechó en cuanto... Ah, distréelo, distréelo. Dispáralo al final y si lo alcanzas a dañar, güey. ¡Pero es tu juego!